En los años 90 y a inicios del siglo XX, personas con discapacidad no eran tomadas en cuenta en la sociedad. En la actualidad demuestran sus capacidades, exponiendo sus productos que gracias al apoyo de programas emprendidos por el gobierno los fabrican. Productos agrícolas, orgánicos, la presentación también de actividades, hay fotografías sobre todo de lo que desarrollan en el área de crianza de especies menores, todo lo que se refiere a zootecnia y agricultura. Anita Reynoso se beneficia de ayudas técnicas que se entregarán a 1.298 personas con discapacidad visual e intelectual leve. Es para mí algo satisfactorio haber recibido esos materiales, quien va en beneficio de mis compañeros con deficiencia visual. Visité la primera imprenta Braille en el Ecuador, donde se fabrican textos para personas no videntes, invitándonos a adentrarnos en el mundo del conocimiento. Experiencia que nos demuestra que no existen barreras cuando en el tacto se muestra la luz del entendimiento. Con cámaras de Marcelo Durán, desde Rebamba, Wilson Reynoso, Gama Noticias.